Yeah, 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 LCN Rap Croma Escuchando a colegas Lucena empieza a sonar Suena bien, ¿verdad? Nos piden otro tema, asesinos a sueldo, raperos Vayan aprendiendo a escribir para ir haciendo el testamento Más sueltos que gaveter ahora ya Matando con estilete en la corte real El rap transporta al oyente a mundos desconocidos Estamos abriendo caminos como Indiana y su machete Perdidos y sin mapa, escritores de teorías Que hacen ver a la resaca como el mejor momento del día ¿Tú qué querías? Canciones bonitas Aquí no se sabe forzar la cara ni la tripa La afición nos solicita como yo Descuento en la bebida pa' borrachos que lo dejan Pero sufren recaídas No hay cacho que almacene toda habilidad Como no hay despacho en la zarzuela que no tenga cocaína Lo escuchan y suspiran, aspiran a ser grandes Yo aspiro a ser el clande en su vagina Escribo, bebo, no paro Trabajo mejor ciego Como un afilador de pianos dejo tu reloj parado La cuenta atrás a cero Ya llegaron los hijos del calo y la copa sin hielo Sin rodeos Lo escupo como ninguno Y el mejor flow de Lucena va montado en un mondeo Yo, yo Se acabó el recreo, campeones Buscar vuestros galones en otro torneo Ajenos a esto Hablando de flow Pero he visto más talento en una junta de santeros No hay tiempo para entreteneros No hay tiempo que perder Cambiaremos, seremos por ser Quizás serenos con sed Menos, al menos así Gastaremos bien el tiempo que perdemos en morir ¿Qué tal sabe mi shit? ¿Eh? Esperando a que llegue el avión para irme a Lucena Donde muchos creen que el saber se hereda No, 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 no Tu padre es carpintero pero tú no tienes madera Ahora finge la sordera, no te servirá Tengo la libertad de escribir mi verdad más sincera Sin contrariedad alguna Y estructuras elocuentes Que tú no lograrías ni con veinte carreras Sé prudente, de veras Si te enfrentas, haters Siéntate No hagas que te dé Con la papelera Sé coherente Lo fresco es temporal en el ambiente Como pretendes Quitarme en la sede O en rap Como el de Guillo CC Acompañados de soje Tengo al teque Por si me quieres hablar de voces Yo aprendí de latín y de deic En la azotea haciendo free desde las seis hasta las doce No busques roce Chaval despierta GAPO Dale los altavoces Que hoy le damos un concierto en la puta puerta